Miles de rusos exigen elecciones libres. Varios miles de manifestantes se concentraron en las calles del centro de Moscú este sábado para reclamar elecciones municipales libres el 8 de septiembre. La oposición reclama que se permita la libre presentación de candidatos acabando con los vetos a líderes de oposición amparados en tecnicismos jurídicos. La abogada opositora Putin, Leobolsovol, encabezó la manifestación. Queremos mostrar que todas estas protestas, todos estos hostigamientos nocturnos a los candidatos, todas estas detenciones de estudiantes no les van a servir para nada. Ni un paso atrás dará esta sociedad. Queremos que se respeten nuestros derechos. La gente ve que las elecciones se están manipulando y esto ha sucedido durante mucho tiempo. Sucede sistemáticamente y eso no se puede tolerar. Durante la primera hora de la manifestación, la policía no realizó detenciones y pidió a los asistentes que se dispersaran. Los manifestantes reclamaron también la liberación de los detenidos en anteriores concentraciones. Gracias. Gracias.